es aquí combate primera competencia de la noche ya están los listos preparados los listos preparados bueno los listos también los chicos listos ya están preparados arrancamos con la primera competencia de esta noche de martes vamos a ver qué tal le va a los chicos y por aquí veo algo que me gusta bastante esto como se llama aquí en guatemala lápiz 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 un lápiz pero bueno alguien que sepa alemán me puede corregir en redes sociales vamos a jugar ya termino los combatentes ya están listos preparados y dispuestos arrancamos en tres dos uno la primera competencia del día martes será que va a ser punto del equipo naranja o será que va a ser para el equipo azul estamos viendo a los chicos empiezan a mover la llanta gigante de tractor de construcción leo por un lado no es por el otro se le cumple sus deseos a no es de competir contra el chico novato también dos chicos novatos en este momento vamos a ver quién logra llegar primero será no es será leo es el señor no el risitas sale con toda la actitud leo no se quiere quedar atrás me toca campana sigue con la ventaja el chico de color azul como que la regañadita de los azules la ha caído bien a no es lo visto competir un poquito más intenso con más concentración vamos a ver si esto no se le va a complicar al señor leo hablando de no es la noche de ayer como que se emocionó se ilusionó al bueno tener en mente que iba a recibir un beso de vivir muy el besito le dicen también esa boca no sólo sonríe sino que también con su leo un chico de buen rendimiento que sabemos que nunca falla desde el inicio lo está haciendo bastante bien alcanzando no hay pasándolo piro hoy se mete no hay primero se metió el chico de color azul primero y le vuelve a ganar la ventaja muy bien competencia ruñida para arrancar esta noche de martes no se pueden perder más adelante tenemos pinball tan su papá papaya de celaya en este momento la tiene complicados los chicos juego limpio juego limpio vamos a ver gracias señor la voz por recordar en este momento ahora sí seguimos con la competencia vamos a ver esto es de suerte vamos a ver vamos a ver qué tal les va a los chicos hasta el momento ningún logra poner el lápiz en el vaso no el señor no le cuesta todavía leo una hora sí ahora sí también lo hace el chico de color naranja sale marianela rodríguez la canelita por parte del equipo azul y la princesa doménica martínez con ventaja de la chica de color azul en este momento puede llevarse pero doménica apresura también el paso llega primero marianela toca campana y vamos a ver cómo le va la chica vamos a ver cómo la mexicana por el otro lado la ecuatoriana también toca campana para muy pero muy pegaditos esta competencia puede ser para cualquiera cabrón te tengo una noticia contame peter no aceptó el reto aceptó el reto así que voy más adelante vamos a estar hablando de este tema y vamos a poner fecha fecha este reto porque me tengo que preparar me tengo que preparar juego limpio chicas juego limpio vamos a ver vamos a ver en este momento cómo le va a las dos combatientes marianela rodríguez lo está haciendo bastante bien no pierde la ventaja que le dejó su compañero no por el otro lado doménica quiere acortar la distancia la chica de color azul sigue con paso firme la mexicana quiere llevarse los 300 puntos doménica martín está bien ahí están pasando la chica poco a poco cada obstáculo es larga la competencia de un rally velocidad pero largo bueno pues viene la parte de los lápices lo logra marianela o no una competencia donde esto es muy importante porque el tiempo que pudiste haber ganado lo puedes perder doménica se está acercando se está acercando de la chica azul ahí está en ese momento las dos chicas están parejitas que logra meter primero el lápiz en el vaso la presión se siente la presión se siente va muy pareja lo logra marianela toca campana sigue con la ventaja el equipo azul concentrado doménica martínez tiene complicaciones vamos a ver si lo logra todavía no logra se le cae un lápiz más ahí está sale edgar por parte del equipo azul el brujito silésar compitiendo de buena manera el chico trenzas toca campana y a toda velocidad valga dinero muy bien en ese momento el equipo azul tiene la ventaja doménica aún no logra ahora sí lo logra y campana naranja y sale h contreras será que h logra alcanzar a super ratón jose contreras el choque vamos a ver cómo le va hacha al parecer tiene pasillos con el neumático el muñeco diabólico se le está costando le está costando pero lo va a lograr vamos a ver h ahora sí metiéndole presión a edgar que ya tiene bastante pero bastante ventaja recordando que a edgar no se le caracteriza a los juegos de habilidades digamos motrices jonda ve por qué tiempo tiene tiene tiempo suficiente para ponerlo antes que h se le acerque a o más de ellos son los últimos los que definen esos 300 puntos muy bien edgar lo logra ver con bastante tiempo de distancia y colorín colorado esta cosa se ha acabado y ahí estamos viendo las repeticiones en tu pantalla el momento donde hace tuvo un poquito de complicaciones en el pasillo y mientras de eso edgar seguía avanzando de verdad que una competencia muy interesante para arrancar esta noche pero aún es apenas la primera pero esa ya tiene dueño de quién es pablo esta competencia es de color el premio de las 5 millones de reproducciones